Y de los supuestos padres de la astronomía reciente, la astronomía ha avanzado mucho, especialmente en lo que tiene que ver con las herramientas que tienen los astrónomos para obtener información sobre el universo. Por ejemplo, en el tiempo de Galileo, y hasta hace relativamente poco, eso fue hasta los 1800, se pensaba que nunca, pero nunca en la vida, íbamos a ser capaces de determinar de qué estaban hechas las estrellas y los planetas. La razón de ello es que uno no puede saber de qué está hecho una cosa solo con mirarla. Pero a principios de los 1800 se descubrió una cosa que se llama la espectroscopía, que es la técnica para descomponer la luz que viene de los objetos astronómicos en sus colores y con los colores identificar de qué está hecha. Entonces la espectroscopía ha ayudado mucho. La fotografía, hombre, donde Galileo hubiera podido hacer una fotografía, habría sido feliz. No habría tenido que pasar toda esa noche en vela dibujando. De modo que la fotografía fue un avance importantísimo. Y el tercer avance, tal vez el muy importante que ha tenido la astronomía en tiempos recientes, fue la invención de las antenas de radio y otros telescopios que no trabajan con luz convencional, sino que por ejemplo trabajan con ondas de radio, con rayos X, con luz ultravioleta. Eso nos abrió una ventana increíble al universo, que también yo me imagino que se hubiera gozado mucho Galileo, tener la oportunidad de ver, por ejemplo, el sol, no las manchitas solares, sino ver el sol en ultravioleta como lo vemos nosotros hoy en día. Bueno, la instrumentación en astronomía es un tema que es bastante interesante y que para la institución sería bastante importante para la formación de sus alumnos. Sabemos una cosa y es que la construcción de instrumentos en astronomía, primero, es muy costosa. Hay pocas empresas que en el mundo hacen este tipo de instrumentos y muchos de los instrumentos que son requeridos para hacer astronomía a nivel académico, o sea, a nivel de investigación, pero también a nivel de divulgación, pueden ser costosos y a veces poco útiles por las condiciones del sitio donde se van a instalar. Finalmente, las empresas que realizan este tipo de instrumentos son empresas que tienen que visitar los lugares para hacer esa instrumentación adecuada a la locación. Nosotros lo que planteamos es generar una propuesta académica que permita adquirir un know-how, un conocimiento sobre cómo se construyen instrumentos para hacer astronomía, espectrómetros, telescopios, cronógrafos, bueno, y hay otra cantidad de instrumentos. Y cómo podemos hacer esos instrumentos con elementos, con personal, con conocimiento construido y hecho aquí en Colombia. Cuando regresemos de la siguiente pausa, hablaremos de los semilleros de astronomía que existen en el ITM y de la importancia que tiene para Medellín que el Observatorio Astronómico sea restaurado. No se muevan. En esta emisión de Contraseña, les hemos contado la historia del Observatorio Astronómico, que inicialmente hizo parte del Museo de Ciencias Naturales de la Salle y que hoy está iniciando un proceso de restauración que le entregará a la ciudad un espacio de encuentro cultural y científico. En esta última parte de nuestro programa, hablaremos de las actividades que desde ya realiza el ITM relacionadas con la astronomía y la importancia que este proyecto tiene en la formación de astrónomos y científicos en la ciudad. Cuando nosotros llegamos al proyecto, los técnicos del museo ya tenían una propuesta y una propuesta que en términos espaciales tenía algunos desaciertos. Nosotros llegamos y lo primero que replanteamos son situaciones funcionales y espaciales, como el acceso. Ellos tenían un acceso lateral, replantear una escalera como la que tenemos aún en este momento y nosotros, entendiendo la envergadura de este espacio en términos académicos y que podía posiblemente ser visitado por muchos estudiantes, planteamos un acceso mucho más generoso teniendo esta terraza a nuestra disposición. Hacemos que vengan los estudiantes o los visitantes hacia acá y luego accedan en unas escaleras que irán desde aquí hacia el frente. El acceso no sería lateral, sería frontal. El otro asunto es que se tenía planteado un solo edificio, un solo espacio y nosotros tomamos la determinación en un momento dado de separar el espacio administrativo, el espacio de los controles, del espacio específico de la cúpula, donde está contenido el observatorio. La existencia de un observatorio en la antigua sede del Colegio de la Salle, aquí en Boston, y el trabajo que está realizando el ITM alrededor de la restauración del observatorio es, digamos, una obra fundamental para el desarrollo de la astronomía en la ciudad. Nosotros desde la Universidad de Antioquia estamos profundamente, digamos, agradecidos con que el ITM esté en este proceso, puesto que, digamos, hay varias cosas que hacen que un observatorio haga falta en una ciudad. La primera es que es, empezando desde el observatorio como un lugar, como un atractivo para la gente, como identificar a la ciudad con la astronomía. O sea, si tú ves una ciudad donde hay un edificio y un observatorio, la ciudad es diferente. Así el observatorio, inclusive, esté vacío. Mucho más si el observatorio tiene un telescopio que le puede servir para atraer a los niños, animales, a hacer astronomía. Es decir, hay un asunto simbólico muy importante. Pero además de eso, obviamente, está el desarrollo, digamos, de capacidad para formar astrónomos o mejorar la formación de aficionados en la ciudad, que solo se logra si uno tiene una capacidad observacional. O sea, es cierto que uno puede sacar telescopios a una terraza o moverlos por la ciudad, pero es también cierto que en realidad hay momentos en los que usted necesita tener unas condiciones óptimas de observación. Como les digo, una protección contra el viento, protección contra las luces y eso solo lo da un observatorio con cúpula. Entonces, yo creo que el beneficio va a ser muy grande. Nosotros en la universidad y nuestros estudiantes seguramente nos vamos a beneficiar mucho desde lo académico. Pero también creo que va a haber una labor, digamos, con la gente bastante importante. Estamos con el semillero de astronomía. El semillero es gratuito. No tiene restricción alguna en cuanto a nivel académico. De hecho, tenemos estudiantes que son de colegios cercanos a la ciudad. Todavía podemos recibir más gente. Es un semillero abierto que no tiene una carga académica estricta y lo que queremos es empezar a formar para que en el futuro próximo esas personas puedan ser los reales apoyos al proyecto del observatorio. Entonces, los estoy invitando a eso, a que vengan al semillero, a que vengan a un programa que hacemos los viernes cada 15 días a las 6 de la tarde que se llama Sidera et Omines o Estrellas y Hombres, en el cual hacemos una presentación de lo que ha pasado en la astronomía en los últimos 15 días y si hay condiciones atmosféricas, sacamos uno de los telescopios y hacemos observación directa. Y también, más o menos una vez al mes, estamos haciendo en la plazoleta del Campus Fraternidad una observación del sol en la cual también estamos invitando a todos los estudiantes a que vengan y que nos visiten. Toda esa información la estamos mandando por correo electrónico, estamos poniendo flyers en las carteleras de la institución y están todos cordialmente invitados. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión arroba itm.edu.com. También los invitamos a buscar el fanpage de Contraseña en Facebook. Hasta pronto.